Ya está disponible el parche experimental de Starfield 1.10.30 que trae la mayor cantidad de correcciones que hemos visto hasta la fecha y algunas mecánicas nuevas. Lo vemos todo en este vídeo y además tenemos una sorpresita que se ha visto en Steam que nos daría lugar a que en muy poco tiempo podríamos ver los primeros rastros del Creation Kit para modders en Starfield. ¡Mamadísimos, mamadísimas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos novedades en Starfield y es que hemos recibido un parche experimental con más de 400 correcciones y nuevas mecánicas que os voy a explicar ahora mismo en este vídeo. Es un parche vastísimo el cual me he tirado un buen ratazo leyendo y os voy a condensar un poco las cosas más importantes o más destacables. Además tenemos noticias que nos darían lugar a creer que en breve podremos recibir el Creation Kit para los modders verificados de Bethesda. ¿Qué significa esto? Pues que por fin tendríamos desbloqueado dentro de muy poco tiempo todo el potencial para los creadores de mods y quitaría todos los límites a la hora de poder hacer mods para Starfield. Lo vamos a ver todo en este vídeo, no sin antes recordarte que te suscribas y que te pases por los directos y que tenemos un canal con los directos resubidos, todos los directos resubidos en este canal. Pásate por aquí y si te suscribes me ayudas un montón. Ahora, ¿qué es lo que trae este parche? Este parche ya os adelanto que es una auténtica obscenidad la cantidad de correcciones que tiene. Y es que hemos recibido más de 400 correcciones de todo tipo. Os los voy a explicar algunas, sobre todo las más destacadas y es que hay algunas mecánicas que son bastante interesantes que se han visto corregidas. En primer lugar, actualización de Starfield 1.10.30 del 6 de marzo de 2024. Este parche está en beta, es decir que ahora mismo la manera que tendríais para instalarlo, como hemos visto en vídeos anteriores, sería. Desde vuestra biblioteca, pincháis con el botón secundario en Starfield, le dais a Propiedades y en Propiedades en el apartado Betas elegís aquí el parche experimental. Una vez que lo hagáis simplemente lo cerráis e inmediatamente deberíais empezar a recibir la actualización, que en este caso es un parche de 3 GB en la versión de Steam. Una vez que este parche salga en versión pública, estará disponible también para consolas y simplemente tendréis que actualizarlo a la versión normal. El parche es perfectamente estable y jugable y no da ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué no está disponible para Xbox? Porque muchas de las correcciones tienen que ver con PC y muchas de las correcciones que hay que testear primero tienen que ver directamente con el tema del PC. Ya sabéis que cada ordenador es un mundo con una gráfica, con un procesador, con una RAM, con un disco duro y con una placa base y con un ecosistema totalmente diferente. Y entonces eso dificulta un poco más el testear estos parches. Dicho esto, nuestra última actualización ofrece nuevas formas de mostrar tus habilidades de modelado en el espacio y es que tenemos nuevas poses para el modo foto. Además ha habido un cambio bastante interesante en las ganzúas, las ganzúas digitales, ahora la mecánica es diferente, ya no las pierdes. Es una cosa bastante curiosa. Un montón de correcciones, echa un vistazo a la lista completa, etcétera, etcétera. Y dice, ten en cuenta que esta actualización se encuentra actualmente como beta de Steam antes de estar disponible para todos los jugadores. No anticipamos muchos cambios con respecto a esta actualización, pero le informaremos cuando esté disponible y cualquier ajuste que hagamos en las notas a continuación. Es decir, esto cuando salga en público te dirán, hemos hecho esto y si hay algún cambio nos lo notificarán también, aunque no suele haber muchos. En cuanto a las características, y esta es la parte más importante, en el modo foto se han agregado la capacidad de configurar expresiones y poses para el jugador y para los compañeros en el modo foto. Es decir, que ahora vas a poder sonreír, enfadarte o poner diferentes gestos cuando estéis en el modo foto. Por otro lado, otra de las cosas así interesantes es el escáner. Ahora podéis abrir puertas, recoger objetos e interactuar con el escáner abierto, lo cual es muy cómodo, sobre todo para cuando vas escaneando en un planeta, no tener que dejar de escanear para poder cosechar cosas o hacer cosas varias. Otro de los cambios interesantes es el tema de los rumbos de misión. Establecer rumbo en una misión activa ahora la convierte en una misión activa. Era un poco ridículo que tú establecieras rumbo hacia una misión y que tuvieras seleccionada otra misión. Ahora automáticamente al trazar rumbo a una misión, se activa esta misión y te da las indicaciones para esa misión. También han añadido la posibilidad de cambiar el ángulo de visión, el FOB, cuando estás con la nave en tercera persona, lo cual me sorprendía mucho que no hubiera. Ahora se puede calcular o se puede regular, mejor dicho, la calidad del filtrado anisotrópico. Esto es un ajuste de visual. Se eliminó el costo de la ganzúa digital por deshacerla durante el minijuego de seguridad. Esto es bastante loco, básicamente ahora no vais a gastar ganzúas cuando deshagáis un movimiento de ganzúa. Se agregó un guardado automático cuando se viaja rápidamente desde la superficie de un planeta a la órbita. Y se actualizó la interfaz del usuario, de la nave, para que funcione mejor a velocidades de fotogramas más altas. De hecho, había un mod que ya corregía esto. Muchas de las correcciones que hay son mods. Y es que la interfaz de la cabina, del cockpit, las imágenes donde tenéis la información de la posición, la velocidad, etc., iba a muy pocos fotogramas por segundo. Ahora ya debería ser equivalente a la velocidad de fotogramas del juego con la de la interfaz de la nave. Y luego tenemos un montón de arreglos. Yo os voy a resumir los que más me han llamado la atención, pero ya os digo que hay como unos 400. Es una auténtica locura el parche, ¿vale? El parche trae una barbaridad de cosas. Pero en principio, los que a mí más me han llamado la atención son los siguientes. Se corrigió un área que permitía al jugador acceder al cofre del proveedor de naves, del técnico de naves, en New Atlantis. Ya sabéis que los proveedores en Starfield tienen una mecánica bastante curiosa, que es que todas las cosas que tienen están en un contenedor real. Es una cosa bastante curiosa que tiene el juego. Ahora, ese contenedor real está escondido en una zona inaccesible. Pero por desgracia, había una zona en New Atlantis que te permitía traspasar los límites y acceder a esos cofres. De esa manera te puedes llevar el inventario del proveedor básicamente sin ningún esfuerzo. Ahora ya esto está corregido y cada vez son más inaccesibles los cofres de los vendedores. Luego, esta es muy interesante. Se corrigió el espacio que permite a los jugadores acceder a los trajes espaciales sin abrir las cerraduras de las vitrinas de los trajes espaciales. Los que hayáis viajado al sótano de la logia seguramente recordaréis que hay un traje espacial ahí, que es el Mark I. Y ese traje espacial se puede abrir sin abrir las ganzúas. ¿Cómo? A través de una rendijita que hay justo en la puerta. Es una cosa bastante curiosa. Pues bien, ahora ya no se pueden extraer de esa manera. Ahora si queréis abrir una vitrina, pues tendréis que abrir la vitrina y ya está. Era una tontería, la verdad. Era una cosa bastante ridícula, pero bueno, ya está corregida. En cualquier caso, el Mark I se puede abrir con unas ganzúas en nivel maestro, cosa que no es muy difícil porque os vais a aburrir de abrir cerraduras con ganzúas. Luego el resto de correcciones son todas del tipo posición de objetos, muros que faltan, zonas que se pueden traspasar, lugares donde el personaje se puede quedar atascado o atrapado, objetos que desaparecían, ubicación de objetos, texturas parpadeantes. Lo que pasa es que están todas especificadas con cada ubicación que se ha corregido. Por ejemplo, un hueco en la pista de Cidonia. El texto de una pizarra flotante dentro del centro de investigación de Nishina. En definitiva, cosas como muy específicas. Ves un letrero parpadeante en Gagarin. Ubicación de objetos en los estantes de la posada Stone Route de Aquila. O sea, son todo correcciones muy específicas. Y en la parte final hay una que me parece muy interesante, que es que se corrigieron algunas áreas de aterrizaje que eran demasiado pequeñas para algunas naves. Y que se corrigió el nivel de detalle en ciertos árboles, ¿vale? Ahora hay ciertos árboles porque en teoría pone que se ha mejorado el nivel de detalle. No sé si se refiere a que ahora tienen más detalle o a algún tema de carga en distancias largas. No lo sé, pero básicamente se ha corregido y se han mejorado algunos árboles. En concreto te dice, además, árbol de nebro, árboles marginales, swamp pots, árboles de nogal americano, en fin. Luego, otros cambios interesantes en cuanto a las mecánicas de juego al gameplay. Se solucionó un problema que podía girar la cabeza del jugador hacia la izquierda cuando corría en tercera persona. Esto nos ha pasado a todos y es horrible. La solución era apuntar con un arma, pero siempre que ibas a echar a correr, el personaje se quedaba como mirando hacia un lado. Y es horroroso. Bien, esto está corregido ya por fin. Luego, otro interesante, se solucionó un problema que podía causar que la decoración de la vivienda del jugador en New Atlantis se perdiera cuando había un cambio de estado en la ciudad. Es decir, cuando había un cambio de estado relacionado con la ciudad. La decoración de la vivienda se reseteaba y mucha gente ha perdido los objetos de la vivienda o la decoración de la vivienda por este bug. Ya está corregido y en teoría el poderte hacer una casa en New Atlantis a tu gusto ya debería ser una mecánica estable y no debería de dar problemas. Luego hay otra mecánica que dice que se ha mejorado la dificultad de los encuentros de abordaje. Cuando abordáis naves ahora el nivel del abordaje está más adaptado a la dificultad de la nave. Y luego la habilidad que te permite resucitar alienígenas, resucitar fauna. Ahora te permite también resucitar fauna voladora y fauna acuática. Que esto tengo ganas de probarlo porque puede ser muy divertido. Es una de las habilidades que tenéis estelares que es bastante curiosa. Pero es que fijaos la cantidad de correcciones que hay. Luego en gráficos, en el apartado gráfico hay muchas mejoras en cuanto a sobre todo partículas de noche con la linterna. Muchos ajustes en cuanto al disco solar, al sol en los planetas y demás. Hay uno que me ha llamado mucho la atención que tengo ganas de probar y es que dice. Se agregaron efectos especiales a la recompensa del conjunto de armadura de vieja tierra. El set de vieja tierra que por cierto tenéis un vídeo sobre cómo conseguir el set de la vieja tierra. Ahora es más específico y es que era un poco chorra, con perdón, que el set de la vieja tierra fuera exactamente igual que otro set que puedes conseguir más en el endgame. Ahora el set de la tierra tiene un aspecto más específico y tengo muchas ganas de echarle un vistazo a ver cómo es. Y sobre todo ver si el set de la vieja tierra se ha modificado o se ha actualizado después del parche. Y luego otra cosa bastante interesante. Dice, las armas de las naves ahora deberían apuntar al módulo más cercano de una nave enemiga en lugar del centro de masa. Y es que hay una cosa bastante curiosa en Starfield. De hecho, muchos de vosotros habréis visto naves que tienen forma pues como de marco cuadrado o gente que ha hecho naves de ese tipo porque como el juego por defecto dispara siempre al centro, pues básicamente no te disparan porque tu nave está en los bordes y el hueco está vacío. Ahora lo que va a hacer el juego es disparar a las partes más próximas de la nave. Es decir, que ese bug que permitía tener prácticamente una nave intocable porque el juego solamente apuntaba hacia el centro de la masa y no hacia los bordes, ya debería de estar corregido. Lo que no tengo claro es si eso afecta también al jugador. Es decir, dicen que ahora tus armas disparan a la parte más próxima de las naves enemigas, pero no dicen que pase lo contrario cuando las naves enemigas te disparan a ti. En cualquier caso, lo probaremos. Luego también tenemos ajustes de los puestos, ¿vale? Los puestos, los asentamientos. Hay uno muy interesante que dice, se resolvió un problema que podía hacer que una mesa de trabajo apareciera obstruida. Y es que simplemente cuando había un poquito de colisión con los bancos de trabajo, estos eran inaccesibles. Ahora ya está corregido. Y otro muy interesante que dice que se solucionó un problema con los puestos donde el jugador podía ver una rueda giratoria de carga infinita mientras usaba la cámara en modo libre. Cuando tú estás construyendo en el puesto en modo libre, había veces que se quedaba con una ruedecita y tenías que recargar la partida y era, con perdón, un mierdón. Ya está corregido y, en teoría, ahora debería ser mucho más fácil y más cómodo poder construir en modo de cámara libre en los asentamientos. Luego hay un montón de cambios en cuanto a electricidad, mejoras, etc. Luego hay un montón de correcciones en misiones que no voy a comentar porque algunas de ellas son spoiler. Pero que sepáis que hay todas estas misiones corregidas. Ya sabéis que hay muchas misiones que tienen pequeños bugs que pueden dificultar o incluso bloquear las misiones. Pues bien, todas estas ya se han visto corregidas. No las comentaré porque, como bien pone además en el título, puede haber spoilers. Así que, en principio, esto lo os dejaré, las notas del parche, por si lo queréis ver o por si tenéis alguna misión atascada para que veáis si la han corregido o no, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Luego, también ha tocado el tema de los archivos de guardado. Han modificado y mejorado los archivos de guardado. En teoría, ya sabéis que esto se está trabajando en ello para que dé menos problemas. Es una de las mayores fuentes de problemas, sobre todo con partidas viejas. Y en cuanto a naves, dice, se solucionó un problema poco común por el cual New Atlantis seguía la nave del jugador. Esto es una cosa muy rara que yo no había visto, pero me lo habéis comentado en los directos. Y es que, al parecer, había veces que cuando despegabas, un trozo entero de New Atlantis con gente y todo te seguía. Muy loco, ¿vale? En teoría, esto está corregido. Ya os digo que es un bug raro, pero estar estaba. Mejoras en el texto, mejoras en la interfaz de usuario, ahora se pueden invertir ejes, etcétera, etcétera. Y aquí hay una que me parece muy importante. Dice, al mantener presionado RB o Alt en el mapa estelar, ahora se mostrarán los nombres de todos los sistemas estelares. Entonces, esto hacía mucha falta, porque había veces que encontrar un sistema estelar en concreto podía ser una pesadilla. Y por lo menos ahora ya puedes ver un poco los nombres y te puedes orientar un poco mejor. De todas maneras, el mapa galáctico de Starfield no es de mis cosas favoritas del juego, ya lo sabéis. Pero esto, por lo menos, facilita un poquito más la navegación. Que es que no veas, había veces para encontrar sistemas entre los sistemas binarios, que tienen dos estrellas. Y que muchas veces cuesta ver los nombres, ya era, vamos. O sea, que ahora ya en principio debería ser bastante más cómodo navegar entre sistemas, o por lo menos encontrar sistemas concretos. Un montón de correcciones en la interfaz. Y en principio, eso sería todo, que no es poco. Ahora, no es lo único que tenemos como novedad en Starfield. Y es que, estos últimos días, no hice vídeo porque quería ver cómo evolucionaba esta noticia. Hemos tenido unas ligeras sombras, o unos pequeños detalles, sobre el Creation Kit. Ya sabéis que hay ciertos modders de Starfield, bueno, de Bethesda en general, que están verificados por la propia Bethesda. Es decir, que trabajan directamente con Bethesda. Y a los cuales se les da acceso al código del juego, explicado mal y pronto, ¿vale? Pero se les da acceso a herramientas para poder hacer mods de manera mucho más avanzada que si no las tuvieran. Pues bien, ese Creation Kit parece estar ya más cerca que nunca. Y es que lo que nos va a permitir es liberar todo el potencial a los modders para poder hacer cosas increíbles con Starfield. Al igual que pasó en su día con Skyrim y con otros juegos de Bethesda. Pues bien, ya tenemos nuevas pistas. Y es que... Como hemos visto en Reddit, tenemos novedades. Dice, parece que una beta cerrada del Creation Kit 2 para creadores verificados estaría en camino. Y es que, en los registros de Starfield en Steam, en uno de los cambios, vemos que una de las partes distribuidas, una de las partes actualizadas en Steam, literalmente se llama CT barra baja beta barra baja Verified Creator. Es decir, Creation Kit o Creation Beta creadores verificados. Esto sería una beta, una demo, un test, una versión de prueba del Creation Kit. Supuestamente, insisto, supuestamente. Porque además creemos que esto puede tener lugar. Que por cierto, ya están hasta los kits en idiomas y demás. ¿Por qué creemos que esto puede ser así? Porque además, justo en esos días, la propia Bethesda publicó una entrevista a uno de los creadores destacados, Kingad, en el cual habla del Creation Kit. Dice, Kingad, miembro de nuestro programa de creadores certificados, nos habla de las creaciones y de lo que significa dirigir proyectos de colaboración ambiciosos. Os dejaré también el enlace en la descripción para esta entrevista, en la cual habla del Creation Club. Y dice, ahora que cada vez queda menos para que se lancen las herramientas del Creation Kit para Starfield, ¿Cuáles son los sistemas o aspectos de este juego en los que estáis deseando trabajar? Y dice, yo tengo muchas ganas de ver qué mejoras ha recibido Creation Engine en general, y qué nuevas posibilidades nos ofrece a los creadores de mods. Llevo casi una década trabajando con este motor de juego, así que recibir un nuevo Creation Kit es como que te llegue una nueva versión importante de Unity o de Unreal. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Me inspira muchísima curiosidad algunos de los sistemas dinámicos de Starfield, y lo que se puede hacer con ellos. Por poner un ejemplo, Sim Settlements, que es un mod de Fallout 4, incluye decenas de miles de líneas de código dedicadas a la capacidad de colocar objetos en el mundo, mientras que Starfield te permite añadir encuentros de mazmorra enteros de una manera dinámica. Es un sistema con un potencial increíble. Simplemente me ha parecido bastante curioso que justo ahora aprovechen para sacar a colación el tema del Creation Kit nuevo, sobre todo después de ver la nueva beta que presuntamente estaría disponible en el próximo parche o en la próxima actualización. En cualquier caso, tendremos noticias en breve. Con respecto al futuro de Starfield, ya sabéis que estamos pendientes de ver el nuevo parche, con el rework de los astilleros que ya comentó Bethesda, lo vimos en vídeos anteriores, el modo survival, y se vienen bastantes cosas. Ya sabéis que el ritmo viene a ser como de 2, 4, 6 semanas, teniendo en cuenta los parches experimentales. Así que os iré contando todo lo que pase por aquí, como siempre, ya sabéis. Por cierto, estoy pendiente desde hace bastante tiempo de ese rework de los astilleros, porque tengo una guía preparada de astilleros que tengo muchísimas ganas de publicar, pero me da miedo publicarla porque creo que van a cambiar cosas bastante importantes y que pueden afectar directamente a la mecánica base de los astilleros. Así que en cuanto se vaya liberando, os iré actualizando, al igual que con los asentamientos que creo que van a recibir bastantes cambios interesantes en las próximas semanas. Muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos superchatados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Muchas gracias a todos los que me apoyéis en los directos, y recordad que si os ha gustado el vídeo os ha sido de utilidad, o simplemente me queréis echar un cable, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita que vosotros es gratis, y a mí me ayudáis un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!